Buenas noches, con este acto vamos a empezar las actividades del 490 aniversario del libro de Ciudad, como Villena. Villena procede de caminos desde el tema que vamos a tener este año y para hacer la presentación de todas las actividades que se van a desarrollar en este 10 de febrero, pues me gustaría que subiera al escenario el presidente del foro cultural y el sanicordio, para que nos lo comentara, Ramón Rojas. Fongrecio Cerdán, alcalde de Villena, concejala y concejala del muy ilustre Ayuntamiento de Villena, Corporación Municipal, representante de la sede universitaria de la Universidad de Alicante, directora del Museo Arqueológico Municipal, visitante y villanera. Dejadme que os cuente una pequeña historia acerca de una conversación mantenida recientemente sobre lo escrito por un doctor en historia. Comenta al autor la importancia que tuvo la intervención de una mujer para que, 497 años después, estemos aquí reunidos. Juan, la mujer, habló con su hijo, llamado Carlos, que tuviera bien de conceder a una villa ciertos privilegios, pues ésta había sido partícipe a favor de la guerra que mantuvieron sus padres y como la ayuda recibida a él mismo, con mucho esfuerzo de medios y personas. Con estos argumentos convenció su hijo, uno de los hombres más poderosos de la tierra que otorgara el privilegio a la villa. Verdad o leyenda, lota o no, Juana I de Castilla, recordó a Villena, colocándola en el lugar que se merecía en la historia de nuestro país. Hoy en día, en San Iconio, seguimos realizando una misión parecida, rememorando nuestra historia y protegiendo su patrimonio, dándole a la ciudad la importancia que se merece. En este 2022, el San Iconio ofrece a Villena otra época histórica. Villena cruce de caminos en el mundo antiguo, íbero, cartagineses y romanos. Una época poco conocida, pero estamos seguros que saciará la curiosidad de todos y promocionará su investigación en el futuro. Con el acto de hoy, la conferencia impartida por doña Laura Hernández y posteriormente la inauguración del diorama histórico en la ermita de San Antón, comenzamos la inauguración del 497 aniversario de la entrega del título de Ciudad Villena. Realizándose hasta el 26 de febrero. Todo ello gracias a la inestimable ayuda desde la alcaldía y hasta las distintas concejarías de turismo, cultura, educación, centro histórico, bienestar social, patrimonio municipal y la sede universitaria de la Universidad de Alicante. No quiero terminar sin recordar la pérdida en este oído Pedro Marco, alma excepcional del San Iconio, fundador, ideador y guiador del mismo. Nos deja un vacío irreemplazable. Te echaremos de menos, Mario Pinto. Gracias por asistir y buenas noches. Gracias. Estas celebraciones no se podían llevar a cabo sin la participación de muchas personas que apoyan, que dan su trabajo y que también patrocinan y financian todas las actividades que se han realizado. El Ayuntamiento de Villena siempre ha sido una institución que ha ayudado tanto al San Iconio como a otras asociaciones y polores culturales para realizar este tipo de actividades. Así que, por favor, don Fulgencio, Cerdán Barceló, el alcalde de Villena, se suba al escenario para comentarnos unas palabras. Buenas noches, compañeros, compañeras de corporación, amigos y amigas del foro del San Iconio, representante de la sede universitaria, directora del Museo de Villena. Buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos en esta jornada de inauguración de las diferentes actividades que se han organizado para conmemorar los 497 años del título de la ciudad de Villena. Y quiero dar las gracias por la excelente programación de la que vamos a poder disfrutar, organizada por el foro cultural del San Iconio, por la sede universitaria de Alicante y por la colaboración también de la asociación de jubilados y pensionistas en esta ocasión, además de la participación de las concejeras de las áreas implicadas, que desde luego si no hubiera sido por la implicación de ellas, parte de estas actividades nos hubieran podido llevar a cabo. A todos los que participáis y organizáis, desde luego os quiero expresar el agradecimiento del Ayuntamiento de Villena en su conjunto, pero también de la ciudadanía, que agradece esa labor y ese compromiso por la defensa y por la promoción de nuestro patrimonio histórico, la recuperación del valor de nuestra ciudad a lo largo de los tiempos, que ha sido una protagonista de lujo en muchos de los eventos que terminaron por marcar la historia de nuestro continente. Villena ha sido protagonista y hay monumentos suficientes y vestigios que lo atestiguan, porque ha sido un claro cruce de caminos. Lo fue ayer, lo es hoy y seguramente lo será siendo mañana, razón por la que de hace tanto y tanto tiempo venimos reclamando infraestructuras estratégicas para nuestra ciudad y nuestra comarca, en la que estamos inmersos, pero eso es otra parte de la historia que no toca ahora. Como decía el título de este mes de actividades, Villena cruce de caminos en el mundo antiguo, esa circunstancia en la que marca quién es, cómo y qué somos en Villena, nos determina nuestra forma de ser, nuestra forma de relacionarnos como pueblo con la costa, como pueblo con el interior. Nos hace iguales a los demás, pero también nos hace diferentes a todos y a todas. Somos una peculiaridad de una gente de fronteras, donde todo el mundo concluye a la vez. Esto especialmente es lo que ha ido puliendo nuestro carácter hasta el día de hoy. A lo largo de estos días se hará referencia a nuestro pasado y al peso de Villena, que ha jugado como lugar estratégico en cada momento de la historia, y hoy nuestra querida Laura, Laura Hernández, directora comercial del Museo de Villena, nos ilustrará con su conferencia Villena Ibero-Romana, la primera del grueso de toda la programación que hemos preparado. Con esta conferencia inaugural se inician las actividades que se extenderán, como ya ha dicho el presidente, hasta el próximo 26 de febrero, bien de todos los tiempos y para todas las ciudades, y espero que satisfagan todas las curiosidades. Os deseo que aprovechéis estas jornadas, que las disfrutéis, son ponentes de alto nivel, son exposiciones interesantes, y lo he dicho, muchas gracias a los organizadores y a la ciudadanía, invito a que gocen y a que disfruten de estas jornadas. Muchas, muchísimas gracias. En primer lugar, me gustaría disculpar al director de la Asociación Universitaria de Villena, de la Universidad de Alicante, Aurelio López Arruella, que no ha podido asistir porque le ha surgido un problema, y me ha llamado, y para mí es un honor volver a representar a mi institución, que es con la que yo trabajo y Aurelio también. Pero estará próximamente en las charlas que están preparadas para la última semana de febrero. Bueno, pues la charla de hoy nos la va a dar Laura Hernández Alcaraz. Laura es la directora del Museo Arqueológico José María Soler, como todo el mundo sabemos. Es doctora en Historia por la Universidad de Alicante, y ha dirigido y codirigido numerosas actuaciones arqueológicas en Villena, en el entorno como el Puntal de Salinas, realizado junto con la profesora Felicia Nasala, que recibió el premio de Investigación 1995 de la Fundación José María Soler. Cuenta con más de 100 artículos de investigación publicados en revistas especializadas divulgativas, que es una de las cosas creo que es muy importante actualmente para la ciencia. Hacer esa divulgación precisamente de toda la investigación que se realiza. Y ella lo hace muy bien. Es autora de libros y capítulos de libros de arqueología, historia de Villena y didáctica de la arqueología. La cultura ibérica ha sido uno de sus principales temas de investigación. También ha dirigido distintos proyectos de investigación, rehabilitación y restauración del patrimonio histórico local, en el Castillo de la Talaya, en el Palacio Municipal, y más recientemente en el Cabezo Redondo, yacimiento del cual es codirectora de las excavaciones arqueológicas que se desarrollan anualmente. Y en la actualidad está a cargo del proyecto del nuevo museo, que se situará en el edificio de la antigua electroalimera villanense. La charla con la que hoy nos va a divulgar es el poblamiento ibérico y romano en Villena. Recordad que después de esta charla va a tener lugar la inauguración de una exposición de miniaturas y de playmóvil, tanto de lo romano de lo hímero, de todo lo que tiene relación con Villena Dulce de Caminos en la historia antigua, y será en la ermita de San Antón. Y será después justo de que terminemos esta charla. Si no te importa, Laura, y como tú eres conocida, yo voy a bajar para que yo pueda escucharte y poder leer bien la exposición. Muchísimas gracias por existir y les emplazo a que asistan a todas las actividades que se han realizado con muchísimo cariño en este mes de febrero por este quinto centenario de 500 años que pronto celebraremos dentro de estos años. Muchas gracias. Gracias, María Ángeles. ¿Se oye? Gracias, María Ángeles. Quiero agradecer a la organización de estas jornadas, a la sede universitaria, al Foro Cultural Sanicornio y al Ayuntamiento de Villena por invitarme a impartir esta conferencia de un tema que ha sido parte de algunas de las investigaciones que he desarrollado en Villena hace tiempo ya. Es un tema muy amplio, cultura ibérica y romana. Por lo tanto, yo voy a dar unas pinceladas de las principales características de ambas culturas. En primer lugar, comenzamos un poco viendo el escenario geográfico donde se desarrolla la historia que vamos a contar, concretamente la cultura ibérica y la cultura ibero-romana. Villena, siempre decimos, Villena está situada en una zona estratégica. Se dice, yo misma también lo digo, el museo siempre. Entonces, eso es verdad, ¿por qué es así? Es así porque el término municipal está atravesado por una serie de sierras de dirección noreste-suroeste, todas estas, que forman unos valles por los que transcurren los principales caminos. Algunos de ellos permiten, lo más importante, permiten el tránsito desde la zona de Levante hacia el norte de Andalucía y otras desde el centro de la península, la zona meseteña, pasando por aquí hasta la salida al mar por Alicante. En el centro está la ciudad de Villena. Eso es uno de los factores de esa situación estratégica. Pero Villena tiene más cosas. Aparte de eso, tiene agua y ha tenido agua mucha más en la antigüedad. Aquí he dibujado, disculpen, me gustaría tener un ratón si es posible, porque así seña lo mejor. Aquí he dibujado el croquis, bueno, el plano acotado de la antigua laguna de Villena. Es una recreación que ocuparía, la zona que ocuparía. La laguna, sin duda, era un atractivo para la ocupación humana. Generaba aves, generaba riqueza, cinegética, y eso atraía a las poblaciones. Por lo tanto, no solo el agua de la laguna, sino también el agua subterránea, el agua freática que tenemos bajo nuestros pies. Hay grandes bolsas de agua, podemos llamarlo así, para entendernos, grandes bolsas de agua que están cada vez más abajo, pero están ahí. Todo eso generó una riqueza. Como digo, en la antigüedad avalada hay un texto que a mí me gusta mucho nombrar, que es, como lo citan, como citan a Villena los textos árabes. Que dicen, Villena, bella ciudad de aspecto con agua y jardines al norte del reino de Murcia. Vamos a imaginar una ciudad floreciente con agua y jardín. No me he podido resistir a poner este plano que pintó Pedro Marco, y en homenaje a él también, siguiendo las indicaciones de José María Soler, en donde quedan reflejados todos los yacimientos que en ese momento, cuando lo pintó, en los años 80, finales, los yacimientos que se habían descubierto en Villena, y aquí se ve perfectamente también el planteamiento que yo comentaba. Por aquí pasa la autovía del Mediterráneo, la carretera nacional que pasaba por el centro de Villena, ahora es autovía, la guía del tren, el ferrocarril, Renfe, desde mediados de 2019, y todos estos caminos que van por esos valles subbéticos, de la cordillera subbética. Bueno, la historiografía, la investigación de la cultura ibérica, ha habido mucha investigación arqueológica en Villena, siempre se dice que Villena es una de las poblaciones mejor estudiadas arqueológicamente, yo creo que, o que tiene muchos hallazgos, yo creo que es porque se ha investigado, ha habido investigadores, sobre todo José María Soler, que ha encontrado lo que buscaba, porque eso es lo que hace el arqueólogo, el arqueólogo encuentra lo que busca. Entonces ha ido cumplimentando y llenando este mapa. José María Soler empezó en la década de 1950 a explorar algunos yacimientos ibéricos de la zona, excavó, prospectó prospectares superficialmente, sin remover tierra, pero también excavó, hizo unas excavaciones importantes, que ahora veremos. También han sido importantes para la documentación de la cultura ibérica en Villena las prospecciones de Jesús García, compañero arqueólogo del museo, a partir de 2005, publicadas en 2006, en la zona de Los Alorines, con interesantísimos hallazgos de época iberoarrobana. Luego también hay hallazgos, en fruto de nuestras prospecciones llevadas a cabo con el museo, también a partir de 2006, en el centro de la cubeta de Villena. Vamos a empezar o continuar la charla definiendo quiénes eran los iberos o los iberos, porque se puede decir de las dos maneras, iberos o iberos. Nosotros solemos decir los iberos. ¿Quiénes eran? Es una cultura desarrollada en la península ibérica desde finales del siglo VII al I a.C. Hablamos antes de Cristo. Por lo tanto, las cronologías van al contrario, van hacia abajo. Eso puede ser un poco liante, pero procuraré no recargar mucho el tema de cronologías. En ese periodo se desarrolla, se asientan o existen, se documentan una serie de pueblos en esta franja de color anaranjado, en el litoral o en el levante peninsular y en el norte de Andalucía hasta vuelos. Son una serie de pueblos que tienen unas características comunes que ahora veremos. Y que recibían nombre, el nombre se lo dieron los griegos y los romanos. Y nosotros, por esos textos griegos y romanos, conocemos sobre todo a la cultura ibérica, luego también por los restos arqueológicos naturalmente. La zona de Villena y el Alto Vinalopó comprende o se sitúa en la zona de la Contestania ibérica. Más o menos coincide con la provincia de Alicante, un poco más hacia el oeste por el campo de Llin, la zona de Jumilla y podría llegar hasta Cartagena. Eso es la región Contestana, que es la nuestra. Tradicionalmente, las fuentes escritas la circunscribían a la zona entre los ríos Jucar y Segura. Lo que pasa es que últimamente la investigación ya va ampliando un poco esas fronteras. Junto con los contestanos, había otros pueblos también conocidos de época ibérica. Edetanos, Yelcavones, Oretanos, etc. ¿Cómo se forma la cultura ibérica? Es decir, ¿de dónde vienen los iberos o qué pasa con los iberos? Bueno, el origen de los rasgos propios que conforman a la cultura ibérica se atribuye al contacto que los indígenas de la península, los que estaban ya en esta franja, tuvieron contactos que tuvieron con los fenicios. Los fenicios se establecieron en el año 1000 en Cádiz, fundaron una colonia, vinieron de Tiro, que era donde tenían la capital, fundaron más colonias en el Mediterráneo, pero la que nos interesa es Cádiz, Gadir, la Gadir fenicia. En el año 1000, más o menos, se establece o está consensuada la fundación de Cádiz. Desde ese año 1000, en los tres siglos posteriores, vamos a caer que son para abajo, es decir, el siglo X, VIII, IX y VIII, antes de Cristo, durante esos siglos van contactando con los indígenas. Los fenicios no vienen a guerrear ni a conquistar nada, no les interesa. Vienen a comerciar y sobre todo a explotar las minas de Andalucía. Las minas de hierro, de oro y plata. Bueno, pues esa conexión, esa convivencia entre los fenicios y las poblaciones indígenas de la Edad del Bronce crearon la cultura iberical en el siglo VI a.C. Es cuando ya se considera que está plenamente formado. Esos contactos, primero, en sus fundamentos, suponen un cambio en la estructura social y económica de los indígenas, de la gente del bronce final, que es sobre la que actúan, con quien interactúan los fenicios. La gente del bronce final. Empieza con hechos, primero, como decía, supone un cambio en la estructura social y económica de estas poblaciones, pero también con hechos tan sencillos, pero a la vez de tanta trascendencia, como la adopción del torno de alfareo para la fabricación de cerámica, que antes se hacía a mano, el uso de la metalurgia del hierro para la fabricación de armas y herramientas, o la asimilación de arquitectura de planta cuadrada y de nuevas técnicas constructivas. Si recuerdan muchos de ustedes el cabezo redondo, las casas tienen forma ovalada. La forma cuadrada la traen los fenicios y la incorporan la gente del bronce final. Además, también traen el alfabeto, como cosa curiosa, pero eso es que son temas ya bastante extensos y ahora no nos lo podemos permitir, pero es muy interesante. Bien, estamos hablando de que, claro, hay un agente del bronce final sobre lo que los fenicios interactúan. En Villena, concretamente, tenemos el problema de que no tenemos bronce final. El último bronce que tenemos es el del cabezo redondo, que es bronce tardío. Así con la investigación. El bronce tardío acaba en Villena, y en otros sitios también, porque son hechos simultáneos, el bronce tardío acaba con la ocultación del tesoro de Villena. Ese gesto, ese hecho, tesoro que se vincula con las élites del cabezo redondo, ese hecho de la ocultación del tesoro podría constituir una prueba de una inestabilidad social que produjo el abandono de la gente de la edad del bronce. De manera que en el bronce final aquí no hay nadie, así lo decimos. No hay yacimientos en Villena del bronce final. Vale, a partir de este panorama es imposible conocer los parámetros a partir de los cuales se produce la formación de lo ibérico en el área de Villena. En otros sitios sí que hay, y se ha podido estudiar. Pero nosotros no conocemos a la población antepasada, a esa del bronce final. Hay, sin embargo, un yacimiento que es el Castellar. Yo creo que conocido por muchos de ustedes. Está situado en la Sierra del Medio, al lado, cerca de la Virgen, en ese valle, por donde pasa, por cierto, el Camino Real de Granada. El Castellar es un espolón que sale en la sierra, en lo alto de la sierra, a mucha altitud, que tiene ya una defensa natural en ese lado, que mira a Oriente, a Villena. Y en el otro han construido una muralla, se excavó, se excavó y se documentó una muralla que tiene cuatro torres adosadas, impresionante, fabricada en piedra seca, con unos adarbes anchos, practicables y cómodos. Y luego, en el interior, se excavaron algunas estructuras, aquí se ve un poco, algunas de las estructuras excavadas, con estructuras de carácter civil y religioso. Aparecieron materiales de los siglos VII y VII a.C. No son bronce final, pero sí que son fenicios. Es decir, tenemos fenicios en Villena. No sabemos cómo contactarían con la gente del entorno, porque ya no hemos encontrado, de momento no se han localizado más yacimientos de esa época. Bueno, tampoco sabemos cómo fue el desarrollo de la fase antigua de la cultura ibérica. Esto es el periodo que transcurre desde el siglo VI hasta el último cuarto del siglo V a.C. La cultura ibérica la dividimos en tres periodos, antigua, plena y final. Pues de la época antigua tampoco tenemos información. Tan solo hay una pieza, desde luego la pieza de las piezas, que es la arracada de la condomina, que por supuesto, ustedes saben que no forma parte del tesoro de Villena, como le pasa a mucha gente, que confunde. No, la arracada de la condomina se lleva con el tesoro de Villena más de 400 años, el tesoro más antiguo. Esta pieza es un pendiente circular fabricado en oro con filigrán al aire, que es esta zona de aquí, granulado, que son estas decoraciones centrales, un alveolo central seguramente para sujetar alguna pieza, alguna piedra preciosa que se perdió, no ha aparecido nunca, ya ha aparecido así, y crestería de cilindros en el exterior. El hallazgo es aislado, lo trajo la Guardia Civil, contaba José María Soler, que lo trajo la Guardia Civil al museo, es un hallazgo en circunstancia muy extraña y se considera que no tiene contexto arqueológico, es decir, la arracada apareció en la zona de la condomina próxima al área urbana de Villena, en el barrio, en la zona de la condomina, y no tiene contexto arqueológico. Pero sí que existen otros yacimientos en la zona, por ejemplo, en Villajoyosa hay un yacimiento, una necrópolis que se llama Les Casetes, donde han aparecido pendientes arracadas, pendientes similares con crestería de influencia etrusca, que se fechan en el siglo VI a.C. Por lo tanto, la arracada pensamos que está bien fechada en este momento. Es el único elemento que tenemos en Villena de la época antigua de la cultura ibérica. En cualquier caso, decimos, estoy diciendo que no hay yacimientos de la época antigua de la cultura ibérica, que nos cuesta mucho saber cómo se formó en Villena la cultura ibérica, qué características hay que ver. Pero para poder hablar con más autoridad necesitaríamos localizar esos poblados, seguramente existan, es posible. O no, si no existen, pues al menos no están en sitios de altura porque están muy prospectados. Faltaría prospectar partes del llano. También es posible, otra opción, es que corresponda ese hábitat inicial ibérico a pequeños núcleos rurales ubicados en el llano junto a terrenos agrícolas en explotación. Sería hábitat modestos, sin fortificar, claro, porque una muralla deja mucha huella arqueológica, con construcciones domésticas de materiales pobres que habrían dejado un escaso registro arqueológico. ¿Qué ha pasado desapercibido? Por lo tanto, hay que esperar a la época plena de la cultura ibérica, el siglo V a.C., para que esto ya cambie el panorama. Aquí sí que tenemos una buena cantidad de restos arqueológicos que voy a pasar a comentar solo lo más significativo. El Peñón del Rey está situado en la confluencia de los términos de Villena y Sáenz y los Picachos de Cabrera. Fue excavado en 1950 por José María Soler y encontró en un área de unos 60 metros cuadrados, no muy grande, una serie de cuencos de esta tipología boca abajo, dispuestos sin forma aparente, en algunos casos rodeados de piedras y con algunos elementos metálicos entre los que destaca esta pieza, que es una fíbula anular hispánica que está muy bien. Una fíbula es como un broche para sujetarse al manto, un broche para la tela, la ropa. Entonces, esta fíbula es... El yacimiento ha dado muchos quebraderos de cabeza, sobre todo a mí, que fue, fui la que lo estudié para la tesina, antigua tesina que ahora llame tesina, pero bueno, cuando había tesinas que eran bastante fuertecillas. Entonces, este yacimiento no tiene paralelos, eso se llama que es un municum, no existe otro igual en toda el área conocida, por lo menos en España. Por lo tanto, establecer la cronología fue un tanto complicado, pero bueno, al final se solventó a rajatabla con esta pieza que es la que va a marcar, es como si hubiera salido una lata de Coca-Cola. Lo hubieran entendido ustedes perfectamente, la lata de Coca-Cola no es fecha el estrato, 2.000... Depende del tipo de lata, claro, porque hay muchas latas de Coca-Cola, pero eso fecha el estrato. Pues esto es lo mismo, esta fíbula es de mediados del siglo V e inicios del IV, esa es la fecha del Peñón del Rey y no hay duda. Esa es una. Otra particularidad del yacimiento es, nosotros lo llamamos necrópolis del Peñón del Rey y vale, y asumimos necrópolis, pero no se ha encontrado un solo hueso humano, por lo tanto, a lo mejor, no es una necrópolis, es una zona pequeña donde hicieron algún rito, un ritual crematorio de fuegos de purificación, por ejemplo, porque sí que hay cenizas. Entonces, bueno, ahí se queda el Peñón del Rey y de momento hasta ahí hemos llegado. Otro de los yacimientos importantes es el Izaricejo. Ese está situado en la zona debajo del Castellar, en este camino también Real de Granada. Es un yacimiento ibérico que José Manuel Soler pudo explorar como consecuencia de unos hallazgos inesperados. Según Soler, es un poblado con necrópolis, es decir, tiene las dos cosas. Vienen, se recuperaron fragmentos de cerámica de distinta tipología, importaciones griegas que fechan también muy bien el yacimiento, está fechada en un siglo IV y una pieza excepcional que es la Leona Ibérica del Zaricejo. Lleva el nombre. Se trata de una cabeza de león fragmentada que tiene en el lateral marcada en el fragmento que queda cinco molares, uno en la parte superior y uno en la inferior. Luego, está tallada de una forma muy esquemática, el hocico o la nariz del animal, los ojos almendrados y la melena del león está reflejada mediante esas incisiones en el cráneo. Esta es una de las piezas más espectaculares y mejores que tenemos en el museo. Junto a la leona apareció también en Caudete, en la casita del tío Albertos, perdón, la dama de Caudete. El hallazgo de esta pieza, muchos lo conocerán, fue singular porque primero apareció en los años cuarenta, apareció la cabeza y en los setenta, treinta años después, más de treinta años después, apareció el cuerpo. Entonces, bueno, pues la cabeza la compró el ayuntamiento y luego cuando apareció el resto de la pieza también se cedió al ayuntamiento de Villena o al contrario. Se trata de una mujer, una dama, las damas ibéricas, el nombre de dama se lo pusieron los franceses cuando se llevaron la dama de Elche, cuando la compró Pierparis se la llevó al Louvre y pusieron la dama, la dama ibérica. Bueno, pues ya nos hemos quedado con el nombre de dama. Es una, se ha hablado si son diosas, si son, matronas. Es una estatua, una escultura de una mujer aristócrata que refleja un linaje. Entonces, la sociedad ibérica de este momento, en este momento es cuando más prolifera la escultura ibérica, esta sociedad tiene esa característica que es, queda reflejado en el linaje, en su linaje. Al contrario de las anteriores, que eran sociedades principescas, estas son sociedades más polinucleales. La dama tiene aquí, detrás de la nuca, tiene un hueco que, seguramente, sería para depositar las cenizas, si es que era el caso del enterramiento, o una reliquia, podía ser perfectamente que fuera también, una reliquia. Era la costumbre y por paralelos con otras damas. De todos los yacimientos ibéricos de la zona, el puntal de Salinas es el más trascendente, es el más grande, tampoco es muy grande, es un poblado fortificado, es lo que se llama un opidum, es un poblado que tiene una muralla no muy ancha, con torreones defensivos que defienden el flanco más accesible, un foso que protege la entrada que está en coro. Aquí está. El yacimiento fue excavado por José María Soler en el 52 o en el 55 y los materiales están en el Museo de Viena porque Salinas no tiene museo de momento entonces lo tenemos nosotros. El poblado está en altura, como digo, está situado aquí pasada la población de Salinas y domina el terreno circundante, es un terreno fértil, es una zona agrícola. La función del poblado es básicamente servir de alojamiento a la élite local, a los aristócratas que viven en el poblado y proteger a los aldeanos, otras pequeñas poblaciones que viven en el entorno, no se han conocido, no se han excavado, no se han encontrado ninguna, solo la molineta, aquí una pequeñita, que a los que servían, esos aldeanos, esos campesinos servían a los aristócratas que vivían en el puntal, arriba. es un detalle advertir que frente al poderío de refuerzo que tienen estos torreones y el foso, la muralla es muy débil para la época, es muy estrecha. Entonces, destaca, está además construida con mampostería sencilla, irregular, escasa anchura en todo el perímetro, ante este hecho cabe preguntarse si las fortificaciones, además de su función obvia de protección de los moradores, no se levantarían en calidad de elemento más visible y ostentoso del poder de las élites aristocráticas. También forman parte de este comercio, es decir, los fenicios vienen a la península y abren todo un punto de posibilidades en el Mediterráneo. La gente, los iberos, comercian con el Mediterráneo, traen productos, importan, exportan los suyos también. El Mediterráneo es un hervidero en esta época y todo eso se refleja en la cerámica y en el registro arqueológico. En este caso, quiero destacar dos vasos, estos dos vasos que han aparecido en el puntal. Este grande es una crátera de columnas de cerámica local, común, pero es una copia de una cerámica ática de figuras negras que en la época valdría una barbaridad. Aquí lo que han hecho ha sido una versión como más low cost, podríamos decir. El otro es este vaso, esta cantimblora doble que también pensamos que tiene reminiscencias y paralelos en la zona del próximo oriente y que ambos tienen un uso especial que desconocemos, no sabemos un lugar que se usaría, pero en cualquier caso no un uso doméstico ni cotidiano. Las reminiscencias formales de la vasilla griega a la que imita la crátera o en la vasilla oriental y mesopotámica de la cantimblora de donde procede aumentan todavía más el misterio de su presencia en un poblado tan pequeño ibero del interior de la contestada. En nuestro estudio pudimos distinguir el ajuar tipo que podría tener una casa ibera. Bueno, pues ha servido de modelo por cierto a otros estudios de regiones vecinas también contestada de las provincias de Valencia de Alicante. Bueno, básicamente observamos que en todas las casas había una ánfora, un piso grande, una vasija grande pintada, una vasija, una olla de cocina podríamos decir, platos pintados, otras vasijas de almacenaje y urnas. Ajuar tipo de esta época. La necropolis del puntal de Salinas está situada como toda la necropolis, por lo menos ibéricas y de los sitios que se precien, está situada en el camino de acceso al poblado pero en la parte inferior. En el lugar aparecieron una treintena de tumbas de incineración. Es otra también, aunque hay también incineraciones en el avance final, es también un rito funerario que adoptan o implantan en época ibérica y no se entierran de otra manera. Todo incineraciones en época ibérica. Aparecen tumbas de incineración con ajuares. Entre las que destaca esta que aparece en la pantalla. En el museo teníamos una vitrina dedicada a esta tumba. Aparece el ajuar completo, la panoplia de un guerrero. Todo el armamento que tenía que tener un guerrero aristócrata como el que era que se precie. Estas piezas, además, están decoradas con mielado y autogía de cobre y plata. Pensamos que no eran para luchar, eran armas de parada, eran para ostentar y demostrar el poder que tenía la persona que tenía él. Era propietaria de la panoplia. Este es el ejemplo de una de las tumbas, la tumba 34, por ejemplo, y aparecían así. La urna contiene las cenizas que normalmente se lavaban después de haber incinerado al muerto y luego se ponía el ajuar entre la tierra alrededor, luego se cubría con piedras. La tumba con más ajuar y más rica, el más importante, está destacada en la necropolis en todo lo alto. Es decir, ahí estaba la cúspide de la pirámide social que sería la ente el polar. Estos pendientes, por cierto, son de uso únicamente y exclusivamente masculino. Aparecieron también entre los afuares de la necropolis. Son de uso exclusivamente masculino y solo de personajes poderosos. Ese es el punto de Salinas. Por cierto, está muy deteriorado el yacimiento y el ayuntamiento de Salinas lo tiene prácticamente casi destruido. Con el yacimiento tan bonito que tenía. Una pena. Bueno, de época plena seguimos también con otros que descubrió Jesús García Guardiola en sus prospecciones en los alorines. A ver, cómo se llena el mapa cuando se encuentra lo que se busca. Él prospectó los alorines y encontró ocho yacimientos ibéricos entre los que destaca el Rodriguillo y el Infierno. En Santa María en la iglesia aquí en el casco histórico también hay restos ibéricos. Estos son ya de menor importancia. Capuchinos está en Caulete aquí en la parte de arriba. Tiene también una necrópolis es muy interesante y escultura ibérica. La molineta que he mencionado antes de esas aldeas que tendría el Punta de Salinas igual que los yacimientos de los alorines. No todos tienen la misma entidad. Hay algunos que son alquería porque son grupos de casas y otros que son aldeas de menor entidad población. Y por último, en el Cabezo de la Virgen han publicado algo sobre restos ibéricos también. llegamos a la época tardía a finales del siglo IV. Muchos de los pobladores del interior de la Contestania entre ellos también el Punta y otros de la costa de los que se tiene constancia se abandonan en circunstancias similares con las herramientas y el ajuar doméstico prácticamente intacto en el interior de las estancias. Se trata de un claro indicio de abandono súbito por parte de los moradores que nunca más regresaron para recuperar su hábitat. Se abandonan definitivamente. Este hecho constatado en muchas zonas no solo de la Contestania sino de otros lugares de la región ibérica nos obliga a preguntarnos por este suceso histórico que sigue pendiente de la respuesta. Es decir, bueno, ¿qué pasa para que en el siglo IV a finales se abandonen los poblados y de momento no hay una información suficiente para hablar con un mínimo de certeza? Lo cierto es que a partir de este momento el poblamiento ibérico de la comarca vuelve a languidecer como habíamos visto en el matrimonio final y al principio de la cultura ibérica. En Villena se conocen algunos enclaves como el castillo de Salvatierra, como no, es un yacimiento fabuloso, muy arrasado lamentablemente, pero que contiene casi todos los niveles históricos que hay hasta época medieval. Por eso José María Soler les decía que la Sierra de la Villa era la Sierra Madre de los Villenes. Se puede encuadrar entre el siglo II, hemos hecho un estudio también no hace mucho con la publicación de la monografía de Fernando Tendero y hemos llegado a la conclusión de que Salvatierra, la parte ibérica, la fase ibérica está ocupada desde el siglo II hasta el siglo II después de Cristo. Siglo II, I, el siglo I no existe, el año I no existe, ya pasamos al siglo I antes. Con la llegada del ejército romano, los habitantes del territorio se concentran en las zonas llanas controladas por los conquistadores a partir del siglo I, es decir, se produce la conquista y baja en el llano. De esta época es a la tierra que he mencionado. Tengo una foto preciosa de un pez del estilo Elche Archena. Es un estilo de la típica cerámica ibérica decorada con figuras rojas o con líneas rojas también, en este caso, figurativa. A ver, también está la tejera está situada en el llano, efectivamente, la tejera en el camino del puerto, la de las del Castillo de Sax y dos yacimientos en Caudete. Y llegamos a Roma. El proceso conocido como romanización en la comarca del Alto Vinalopo se produciría hacia la segunda mitad del siglo I a.C. Con toda probabilidad, habría que relacionarlo con la fundación de la colonia romana de Ilici, Iliqui, la alcudia de Elche, en el siglo, en el año 42 a.C. Iliqui iba a ser ahora la gran capital de toda la Contestaña y va a establecer una, ahora lo veremos, una parcelación de todo el poblamiento que hará que dependamos de Elche para muchas cosas. El pragmatismo romano supo aprovechar la red de caminos preexistentes. Hubo caminos en época ibérica, naturalmente, probablemente son los mismos que los de época romana, pero no tenemos la certeza. Lo que sí que sabemos es que Augusto trazó en el siglo I, arregló la vía principal que iba desde Roma a Cádiz, pasando por todas estas ciudades y pasando por la zona, por nuestra zona. Por eso se llama Vía Augusta, porque la acondicionó a Augusto en el siglo I. También trazó otros nuevos, como ahora veremos, hacia, sobre todo este, hacia la colonia de Ilici. Aquí está la vía Augusta, viene desde Valencia, pasa por Júcar, por Alfira, Jativa, Adestatuas, Esmogente. Estos son los itinerarios antiguos que conocemos, escritos, que son el de Antonino famoso y el de el anónimo de Rávena. Y también hay otros arqueológicos, como son los vasos de Vicarelo. Los vasos de Vicarelo, precisamente, mencionan a Estatuas que es Mogente y a Turres que la investigación especializada sitúa cerca de Mogente, un poco pasado el pueblo actual. Cerca de esa zona existe otro lugar que se llama Aras. Aras hace referencia a un lugar de culto, a un templo, a un altar, a un altar. Entonces, es posible que ahí se haga alguna... Hoy en día es la Casa del Ángel que también ha recibido también como un topónimo relacionado con ese sentido religioso que tendría a Daras está la partida del Calcón. La denominación se debería a la existencia de altares y capillas dedicadas a los dioses como Mercurio, protector de los viajeros, o a los lares viales, divinidades menores protectoras de los caminos. Bien, pues en Daras, en la Casa del Ángel, es donde se produce la difulcación que comentamos. Una de ellas, la vía Augusta, bajaría por Villena pasando por, ahora lo veremos con detalle, iría hacia Iriqui con el destino final de Cásturo, por las minas de Cásturo que están pasando por Cartagón. Otra parte, el otro camino es el llamado, bueno, ahora todo eso está un poco en discusión, pero lo mantendremos, camino de Aníbal, camino de Aníbal que va también a Cásturo, pero pasando por Livisosa, que es Lezuza, una población importante, hasta Cásturo. El ramal perteneciente a la vía Augusta que pasa por Villena, aquí lo he dibujado, es este que partiendo de la Casa del Ángel discurre hacia el sur pasando junto junto al Cerro del Cantaral, donde giraría para alcanzar la cubeta de Villena pasando por la Casa del Padre y Casas del Campo. De este modo, junto al río Vinalocó y siguiendo un trazado paralelo al mismo, se llega, se ve como la calzada va continuando hacia el sur avanzando por su cauce medio hasta llegar a las colonias romanas de Iliqui y Cartagena. La estructuración del territorio, esto es un resto de calzada romana que se excavó en Jalorines, en el término de Villena, esa es la carretera de Fontanares y aquí está el cerro del Cantalar, está al pie del Cantalar y es la vía Augusta. La estructuración del territorio llevada a cabo en la comarca de Villena ha quedado reflejada profundamente en nuestro paisaje y en algunas zonas concretas donde todavía se conservan restos de parcelaciones de época romana. En este sentido cabe destacar la existencia de esas centuriaciones que se llaman, las centuriaciones son parcelaciones del terreno de un tamaño importantísimo, a lo mejor 50 hectáreas, localizadas en lugares próximos a las villas de las casas del campo que está aquí y la casa del padre. Las vías de comunicación constituyeron un referente para el trazado de estas divisiones del terreno, factor imprescindible en la romanización. Las vías de comunicación no sólo servían para el transporte de viajeros, de personas, de mercancías, sino que también eran un canal de difusión ideológica y por eso Roma arregló sus carreteras, arregló sus caminos porque para la conquista era fundamental esa transmisión del pensamiento. Asociado a este tipo de divisiones a las centurriaciones aparece ahora en época romana un nuevo tipo de asentamiento que es la villa y su finca, lugar de residencia y de explotación agropecuaria. Se trata en su mayoría de aldeas y casas de campo rodeadas de terrenos llanos con suelos fértiles destinados a la agricultura, fundamentalmente cultivos de secano como la triada mediterránea que son cereales vid y olivo y también a la ganadería. Han proporcionado las villas una buena muestra de materiales romanos como la famosa terra sigilata procedente de Italia, del sur de Francia también o del norte de África, cerámicas grises, estampilladas, ánforas, monedas, bases de columna, etc. La ubicación de muchas de ellas próximas al hipotético trazado de la vía augusta, aquí están, es decir, estas son las vías localizadas y esto es la vía augusta, claramente están cerca de esa zona de paso. La ubicación de muchas de ellas próximas al hipotético trazado de la vía augusta, hipotético porque hay unas zonas que se han encontrado restos de la calzada pero en otros no, pero bueno, se puede intuir por el trazado actual de nuestras carreteras, por las zonas de más fácil tránsito y por eso, etc. Pues se debe básicamente, esa disposición se debe básicamente a que muchas de ellas son mansiones, mansión, es decir, lugares de descanso nocturno para los viajeros con hostal, almacenes, corrales o mutaciones, es decir, red de estaciones de servicio de posta para el cambio de caballos de los funcionarios de la administración estatal, garantizando la rapidez en la transmisión de la información. En Villena se han localizado varias villas cuya cronología abarca en general desde el siglo segundo antes de Cristo, es decir, desde el principio de la romanización hasta el siglo quinto después. Si bien algunas villas como casas del campo han proporcionado materiales cerámicos que permiten ampliar su ocupación hasta finales del siglo sexto e inicios del siglo séptimo, es decir, perdura bastante en el tiempo. Algunos de estos asentamientos tienen una mayor importancia unos más que otros pues como hemos visto en la época ibérica también, a tenor de la cantidad y la calidad de los materiales que se han localizado. No todos están excavados, claro, algunos o la mayoría son de exploraciones y protecciones superficiales que ya he dicho que eran sin remoción de tierra. Este sería el caso de Candela. Esta es Candela, está encañada en el límite con Villena y hay una cantera también que hay constancia de que se utilizó en época romana. Está situada junto al río Minaloco también y sobre tierras fertilizantes muy aptas para el desarrollo agrícola y con los restos de una antigua cantera de piedra en sus inmediaciones que podría haber servido para la construcción de las edificaciones romanas. No tenemos la menor duda de que se utilizó. Perdón. Otro ejemplo interesante de Villa romana sería la de Casas del Campo descubierta por José María Soler es situada en la partida homónima que presenta algunas características similares al mencionado anteriormente es decir a Candela sobre tierras fértiles en cercanías de cursos de agua etc. En este lugar se han descubierto recientemente bueno esta pieza es que la tenía que poner porque es un molino parte de un molino romano que ha cedido estamos en en tratos de que ceda al Museo Pepe Marco y bueno como es tan una pieza tan singular y tan bonita la quería traer. La Villa Romana de perdón la calle Lilo la calle Lilo está junto a la iglesia de Santa María es ese solar esquina calle Lilo que linda luego con la calle con la calle nueva ocupa toda 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 ese solar hubo restos de conducción de época romana junto a materiales cerámicos esta es la conducción romana y aquí en esta zona estaría Santa María y esto es la calle nueva todo esto es una conducción en parte ya perdida por construcciones posteriores que se hicieron encima pero esto claramente es una construcción romana una canalización del agua que bajaba de la calle de la Rambla aparecieron materiales cerámicos como copas platos típicos romanos terra sigilata que con eso no fallamos gálica hispánica africana que nos dan una cronología de mediados del siglo uno antes al siglo dos después nosotros entendemos que esa canalización romana es el primer hilo de agua que tuvo la calle Lilo es la calle Lilo es decir antiguamente los romanos ya tenían los problemas de agua que bajaba de la calle de la Rambla como su propio nombre indica era una Rambla y la canalizaban por esta conducción que hicieron ellos aquí se ve muy bien también acabo ya con casas del campo como he dicho es la villa más importante además está excavada en extenso tenemos varias campañas practicadas en ella se han localizado se han localizado perdón unos baños completos aquí están los baños completos que incluían la zona del agua fría caliente y templada templada y caliente este es el área el yacimiento está muy arrasado porque por las labores agrícolas el paso de los tractores está muy arrasado apenas hay relleno arqueológico ya se puede ver cómo está el perfil que apenas tiene 50 centímetros entonces bueno cuando pasa en el arado hace mucho daño se levanta se levanta toda toda la villa pero claro esto está subterráneo y ha permanecido mejor conservado esto es lo que se llama el hipocaustum es la zona donde es como a ver como el suelo radiante vamos a decir para que nos entendamos ellos lo que hacían los romanos grandes ingenieros como ya se sabe ellos construían unos pilares y hacían una una cavidad subterránea una estancia subterránea sobre esos pilares descansa el suelo que van a pisar los que van a habitar los que van al baño y por aquí hay un canal no se aprecia muy bien por ese nivel de arrasamiento que tiene el yacimiento hay un canal donde se encendía fuego en un brasero y calentaba toda la estancia es el funcionamiento del suelo radiante en el yacimiento se han encontrado se hemos encontrado todo tipo de materiales esta cerámica esta moneda es un as de Saitin del siglo II antes de Cristo ha fechado ha fechado de momento la parte más antigua del yacimiento en el siglo II antes de Cristo está amortizado eso significa que legalmente han cogido la moneda y la han inutilizado y luego muchísimos materiales de los que he traído son un ejemplo para que entiendan la envergadura del yacimiento hay terracotas figuritas simbólicas estos clavos son constructivos se ponían en las paredes para establecer la ventilación dejar el hueco necesario para que el agua el aire caliente ascendiera por ahí y luego bases de columnas romanas la dominación romana supuso un profundo cambio a los hábitos y costumbres de los iberos residentes en nuestras tierras el desarrollo de la vida urbana el latín el derecho romano que todavía lo usamos el establecimiento de una extensa red viaria que también usamos un poco más arreglada claro así como el floreciente comercio marítimo de salazones mineral el famoso garum romano minerales vino y aceite entre otros auspiciados por la seguridad que la flota militar romana daba al Mediterráneo lo que hicieron de las provincias hispanas una de las más prósperas del imperio muchas gracias